Ahora todos tienen gata, todos tienen plata, todos me quieren confiar. Ahora todos tienen gata, todos tienen plata, todos me quieren confiar. Hey mister, mala mía por llegar tarde al salón, es que estaba haciendo algo. ¿Qué carajo hacía? Estaba haciendo algo. Así, sí, ¿qué más? Enrolando. De maldita hacia la madre. Estaba fumando, con los corillos vacilando, de Pelomontis bajando. Porque yo estaba fumando. Dice, dice, dice. Tengo las pieles y le canto, la 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 la, y le canto, 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 y cuando siente el, cuando siente el, cuando que tengo, siente el boom. N pacificando con Flomo Nagimé . N metem, N metem, N metem, N metem. Rola y le canto a la la la. N metem, N metem, N metem, N metem. Toma, 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 toma toma, Mami si quieres conmigo. Toma, toma, te voy a dar la grens y boh. Toma, toma Mami si quieres conmigo. Toma, toma, te voy a dar Toma, toma, para ver si quieres conmigo Toma, toma, te voy a dar Toma, toma, para ver si quieres conmigo Toma, toma, te voy a dar ¡Te voy a dar! ¡Ellaqueo! Hey, mi te Pa' la mía, pa' llegar tarde al salón Que estaba haciendo algo ¿Qué carajo hacía? Que estaba haciendo algo Enrolando Estaba fumando Los corillos vacilando Después la monta y bajando Porque yo estaba fumando Ahora vengo yo Pa' lo dice, pa' lo dice Esto no es sabio Es un background Ay, chile, pa' morir pa' Puerto Rico Carolina, linda, Carolina Puerto Rico, pa' morir pa' morir pa' morir pa' Puerto Rico Pa' morir pa' morir pa' morir pa' Carolina, linda Carolina, linda, 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 linda TOMMY DJ